¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Yo soy Leo Prime y este es el primer comentario collector del año 2019. Ustedes ya se imaginarán que es para desearles lo mejor de las suertes para este año que recién comienza. Espero que hayan tenido unas preciosas celebraciones junto a sus familias y amigos y por qué no, también junto a sus colecciones. ¿Qué les puedo decir? Fue una noche muy bonita. Nosotros tenemos una vista muy bonita a la bahía y de los fuegos artificiales acá en la zona. Espero que hayan disfrutado los fuegos artificiales y todas las cositas ricas que anoche pudieron seguramente degustar minutos antes de dar los abrazos y de comenzar otra vez este año que está recién, recién empezando. Llevamos unas pocas horitas. Estamos a mediodía del primero de enero del año 2019. Así que imagínense, falta todo por pasar en este año. Y espero que todo eso que suceda sea lo mejor para ustedes. Ojalá que les vaya muy bien en el ámbito económico, en la salud, que tengan mucho amor también. Porque, pucha, que hace falta de repente tener a alguien que uno lo quiera. A la figura no importa porque a esa la quiere uno, ¿cierto? Bueno, ustedes ya me entienden. Y, bueno, un poquito de broma para este día en donde estamos partiendo este año lleno de energía, lleno de esperanzas en que sea un gran año para ustedes y para mí. Amigos, un saludo de su amigo Leo Brown y les deseo lo mejor para este año 2019. No se olviden en que los documentos tienen que escribir 2019. Si no, vamos a empezar con el pie izquierdo. Y esa no es la idea. Ahí nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Chao, chao.